Sus críticos le llaman un compendio de deseos fantasiosos, sus impulsores una ley de avanzada. Pero de ser aprobada, la Constitución de la Ciudad de México garantizará, al menos en letra, una centena de derechos de todo tipo, y la realidad es que algunos de ellos son difíciles de cumplir en materia económica. En la capital del país, los ciudadanos tendrán derecho a una renta básica, a una sexualidad plena, al ocio, a disponer de su propio cuerpo, a la cultura, a la vía pública, a la salud física o mental, a la medicina alternativa, a la buena administración, a un medio ambiente sano, a la protección de animales, al voto desde los 16 años, al desarrollo urbano estético, a bienes y servicios de calidad, a atención en casos de calamidades naturales y un fondo de pensiones para trabajadoras sexuales. Nos estamos enfrentando ante lo que yo llamo una feria de derechos, una feria de promesas que puede llevar a la quiebra a la Ciudad de México si mucha gente quiere que se le dé estos falsos derechos. El proyecto de la Constitución, confeccionado en las oficinas del gobierno capitalino, levanta dudas en la oposición. Lo que no nos queda claro es cómo muchos derechos realmente el gobierno los va a garantizar. Por ejemplo, el derecho a la sexualidad plena. No me explico a qué se refieren con el derecho a la sexualidad plena garantizada por el gobierno. Hay otros que parecerían nada más un listado de buenas intenciones, como la renta básica. En el PRD se defiende el proyecto como un texto con visión a largo plazo. El texto que propone el jefe de gobierno no es un texto para aprobarse a ciegas. Sin duda es el catálogo que contiene las libertades, las líneas con las cuales va a ser desarrollada la ciudad en el futuro. La perspectiva con la cual la ciudad va a asegurar su viabilidad. Las palabras derecho a aparecen en 173 ocasiones y la gran mayoría ya se pueden ejercer. Yo lo podría llamar que no es una carta de derechos, sino derechos a la carta, para escoger. Sí coincido en que es excesivo el planteamiento que se hace de derechos, el tema de la sexualidad, del ocio. Y además hay muchos derechos que no se pueden, que son complicados de que se pongan ahí. Lo que no dice el proyecto es, ¿quién y cuánto se pagará por cada derecho adquirido? La discusión ha comenzado en la vieja casona de Chicotenca, y la fecha límite para aprobarlas será el 31 de enero de 2017. Es un texto que en momentos es muy académico, en el cual hay que sintetizar una serie de conceptos, no se puede llegar a ciertas especificidades. Miguel Ángel Mancera es doctor en Derecho, fue una buena calificación. Yo creo que ni leyó Miguel Ángel Mancera, porque creo que cualquier estudiante de primero de Derecho que hubiera leído eso, lo hubiera botado a la basura, no hubiera aprobado. Con imágenes de Rodrigo Díaz, para El Financiero Bloomberg, Amílcar Salazar Méndez.